y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer un así que aquí tenemos el pavo, cebolla, chile verde, pepino y tomate y aquí tenemos los quesos que le vamos a poner, tenemos salami, tenemos pepperoni, tenemos jamón de pollo y jamón de pavo y también tenemos no pues ya no tenemos jamón del normal y tenemos de esta salsa ranch que nunca le hemos probado y sal y pimienta y sal y pimienta creo que lo único que nos faltó es aceite y vinagre así que vamos a comenzar así que vamos a y así que lo vamos a partir por en medio y yo creo que si ustedes piensan hacer mejor compren su paño en el super selectos porque este no se ve muy aguadito cada quien mira haciendo el suyo y le va a echar lo que cada quien quiera aquí y chile y y y Vale, como yo cuando compro los Subway Yo aviso que lo primero que le ponen es el jamón y el queso Así que vos que le vas a poner, de que lo vas a hacer De salami, de peperoni o de jamón De peperoni Y yo lo voy a hacer de todo Ya vamos a poner el jamón Bueno, le van a hacer que pueda poner mojera Y le voy a poner un beso Ay, pero yo primero le voy a poner Para que quede mojadito el pan Vale, entonces yo lo voy a poner primero Mi jamón Rostizado Bueno Con estilo Luego Vos ya le pusiste peperoni Yo le voy a poner salami ¿Le vas a poner salami? Y ahora voy a poner peperoni Y ahora voy a poner peperoni Y ahora voy a poner peperoni Y ya sabés que se va a oír de tanta mojera que está salami Va, y ahorita yo le voy a echar entonces Ah, el queso El queso y lo tenemos que meter a tostar ¿Sabes el queso que vas a querer? Y yo americano Yo americano A la mitad le vas a echarle este blanco le echo de los 3 quesos, solo de se lo reservo y de este, este es blanco, este es mozzarella bueno, hoy si hay que ver los ojos no lo partiste y bueno amigos ahorita que ya los tostamos vamos y vamos a proceder a agregarlo así que vamos a proceder a agregarlo se pegó el piso y me dijiste que no se iba a derrotar así que le vamos a agregar con la pinta, la lechuga abajo está la lechuga 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 el terpino todos los vegetales no la lechuga lechuga agastra lechuga la lechuga que yo creo que le da un toque rico ¿sal? ¿sale pimienta? no, pimienta no tenemos vamos a proceder con la pimienta ¿y la tapadera de la sal? poquita porque me tiene un toque rico va a quedar buena, fíjate si ya, yo veo que va a quedar buena y por último más ranch ranch bueno y entonces así es como quedaron los sugue ¿es que era el niño? ¿es que sucedió? ¿es que era el niño? ¿es que era el niño? ¿es que era el niño? ¿qué? ¿qué pasó? ¿no te preocupes por ti? ¿esa cosa que viste antes? ¿el niño? ¿algoces son mantenidos en ti mientras que te ganas con los puntos nuevos? ¿no? 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 o no? ¿no? 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 vemos hasta la próxima